Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo para que no, bendita sea el Espíritu Santo para que no, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de Maria, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de Maria, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de Maria, Virgen José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.